Hoy, y hasta el 7 de agosto, se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Esto se conmemora en más de 170 países, y este año el lema es Amamantar y trabajar, hagamos que esto sea posible. Según la Organización Mundial de la Salud, solo el 20% de los países exige a los empleadores pausas remuneradas e instalaciones para la extracción de leche. A veces se complica, la realidad es que tenemos licencias muy cortas, que en los espacios de trabajo por lo general no hay lactarios, que no contamos con un lugar higiénico, cómodo y seguro para sacarnos leche, pero que igual así todo creo que es posible. ¿Pero por qué es tan importante que haya una semana para recordar la importancia de la lactancia materna? Porque nos ayuda a quienes trabajamos y acompañamos lactancias y maternidades a difundir y llegar mucho más allá los beneficios y bondades de la misma. Se estima que la lactancia materna puede significar unas 1.800 horas al año, lo que equivale a un trabajo full time. Dar la teta lleva muchísimo tiempo, incluso hablamos de que al principio, el primer mes de vida, por sobre todo, una mujer puede dar teta 20 horas al día. Claro que equivale a un trabajo full time. Le preguntamos a las especialistas, ¿la lactancia es una responsabilidad compartida? Bueno, el rol del padre es fundamental, es el pilar el que va a sostener que esta diada pueda funcionar, que esta lactancia pueda ser exitosa. En los primeros meses requiere mucha energía, mucho tiempo, mucha dedicación. Y claramente si no contamos con ese apoyo, idealmente del núcleo familiar, claro que se puede llegar a ser mucho más difícil sostenerlo. Otro dato de la Organización Mundial de la Salud revela que menos de la mitad de los menores de 6 meses se alimentan exclusivamente con leche materna. ¿Qué pasa con las mujeres que presentan complicaciones a la hora de dar la teta? La lactancia es algo natural, que pasa solo, que fluye, que ponemos y listo. Y a mí no me pasa, o a mí me cuesta, o a mí no me sale. Aparece la culpa de por qué yo no pude, de qué me pasó a mí que yo no pude. Me parece importante hablar de esto. No es algo que sea natural. Ese 90% o 95% que sí podrá amantar, básicamente va a tener que contar con algo fundamental, que es el apoyo de su entorno, que lamentablemente en muchos casos no sucede. Entonces las madres se ven en algún momento empujadas a abandonar la lactancia y la lactancia materna exclusiva mucho antes de tiempo. Esto genera mucha culpa, especialmente en aquellas mujeres que sí tienen la intención de amamantar. Porque convengamos que también habrá otra cantidad muy importante de mujeres que no tendrán el deseo o la necesidad de amamantar a su bebé. Para disfrutar de todos nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Radio Con Vos.